Más de 12 millones de personas en el país completaron su esquema de vacunación. Si bien este plan ha avanzado de forma rápida, especialistas advierten la necesidad de acelerar este proceso en dos grupos. El de menores de 3 a 12 años, quienes actualmente no están autorizados para vacunarse, y los adolescentes entre 12 y 17 años, quienes ya comenzaron de manera gradual con la inmunización. La mayor vacunación, la mayor cobertura de vacunación en el país nos va a permitir disminuir la circulación del virus. Al existir esta menor circulación del virus hay menos posibilidades de aparición de variantes. Una preocupación es la variante delta que se ha extendido rápidamente a nivel mundial y en Chile puede generar brotes, especialmente la población no vacunada. Asegura además que se debe poner especial atención a la cobertura más allá de las fronteras y establecer acciones. Es el momento de empezar a pensar cómo colaboramos a nivel mundial para aumentar la cobertura de vacunación, en especial en aquellos países que tienen dificultades en la adquisición de vacunas. Son dos aspectos que resultan fundamentales para combatir la pandemia de coronavirus. Actualmente el porcentaje de vacunación entre los 12 y 17 años alcanza el 41%.